La Secretaría de la Mujer, Equidad y Género de la Gobernación de Santander hizo extensiva la invitación a todos los santandereanos para que expresen su apoyo en la tarea de prevenir el maltrato y violencia contra la población femenina. Este domingo 24 de noviembre vamos a salir todos a correr porque nos mueve la fuerza del amor en la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. La Administración Departamental se une a esta causa y hacemos una invitación a todos los santandereanos a que digamos no más a la violencia de género, no más a ninguna señal que pueda poner en riesgo la vida y la integridad de las mujeres del departamento. La idea es que las mujeres no se sientan solas en su lucha contra todo tipo de abusos a nivel laboral, psicológico o físico y que sepan que cuentan con una entidad oficial que apoyará la lucha por reivindicar sus derechos. La cita será este domingo a partir de las 8 de la mañana frente a la Gobernación de Santander. Se espera, como en ocasiones anteriores, el respaldo masivo de la comunidad.